La mañana con 43 minutos, vámonos con Francisco Santana, reportero de Remas, nos informa desde el Zócalo Capitalino. Francisco, adelante, te escuchamos. Natalia, Juan Pablo, muy buenos días nuevamente para todos en casa también. Son muchos los decibeles y en ocasiones no se alcanza a escuchar muy bien, pero lo que sí les puedo comentar es que prácticamente desde el por la tarde-noche, las autoridades, con un afán de no confrontar a los grupos que estarían presentes aquí en la Plaza de la Constitución, colocaron vallas metálicas. Estas vallas metálicas vivían en dos la Plaza de la Constitución. El ala sur estaba ocupada por los maestros de la coordinadora, mientras que el ala norte estaba dispuesta para el escenario, el equipo de sonido de esta marcha que se va a presentar en un espacio. Después de que empezaron a llegar cientos, cientos y cientos de personas a la Plaza de la Constitución, el espacio que se había otorgado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues se vio reducido y la gente reclamó el espacio, la gente de esta manera rosa. Por momentos se dieron empujones, por ahí algunos golpes, pero derribaron algunas vallas. Intervino la policía capitalina tratando de conservar el espacio de la coordinadora y en ese momento estamos. Sigue llegando la gente a la Plaza de la Constitución a través de José María Pino Suárez, a través de la calle de Corregidora, Correo Mayor, de Dado Poniente, a través de Cinco de Mayo, la calle de Jacoba, la calle de Peatones de Francisco Madero, dieciséis de septiembre, cinco de febrero, veinte de noviembre y José María Pino Suárez. Sin duda que va a ser falta de espacio en la Plaza de la Constitución para esta marcha y es entonces cuando veremos qué es lo que sucede con los maestros que están acampados ya desde hace unos días aquí en el Zócalo capitalino. Vamos a estar atentos para ver cómo resuelve la autoridad y la ocupación en este momento de la Plaza de la Constitución. Muchas gracias por el reporte, Paco. Seguimos pendientes. Y vamos ahora con Fernando Rodríguez, quien también nos informa ahí desde la zona centro en el marco de esta concentración. Fer, buen día. Juan Pablo, buenos días, Natalia. Gusto en saludarles. Nos encontramos justo en la calle Cinco de Mayo que se ha convertido en uno de los principales accesos hacia el Zócalo capitalino como parte de esta manifestación de la llamada Marea Verde. Por aquí, al tratarse de uno de los accesos principales, ya que algunas de las vías alternas están cerradas, pues bueno, el tráfico vehicular continúa abierto. Eso hace complicado que por momentos la circulación pues se torne muy muy lenta ya que cuando vienen contingentes muy numerosos, las personas pues bueno, se desbordan por las banquetas hacia el arroyo vehicular y eso complica, como les comentaba ya, el tráfico. En este punto también se han apostado elementos de la policía capitalina que son una parte de los 100 uniformados que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha desplegado en el primer cuadro de la ciudad para salvaguardar la integridad de esta marcha. Te puedo comentar, les puedo comentar que desde hace más de dos horas han estado llegando los manifestantes en un flujo constante hacia el Zócalo capitalino, principalmente saliendo desde el Metro Bellas Artes. Correcto. Fernando, seguimos atentos. Ahí viste las imágenes. Todos rumbo al Zócalo capitalino. Seguimos pendientes. Per, gracias. Y vamos a otro punto con Guadalupe Madrigal, reportera de NEMAS, también nos informa desde el Zócalo. Guadalupe, adelante, te escuchamos. Hola, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, regresaremos con Lupita más adelante y mientras tanto vamos con Arturo de la Sancha, reportero de NEMAS. Nos informa desde la zona centro, también aquí en la capital del país. Arturo, adelante, te escuchamos. Gracias, Natalia y Juan Pablo. Los saludo desde otro punto del centro capitalino. Aquí me encuentro sobre la calle 20 de noviembre, a la altura de la avenida Fray Cervano Teresa de Mier. Esto es a un costado de la plaza Tlaxcuaque y aquí siguen llegando las personas para participar en la concentración en defensa de la República. No hay cortes viales por parte de autoridades, pero las personas están caminando hacia el Zócalo por los carriles, así que también hay una circulación complicada para los vehículos. Desde este punto es un kilómetro para llegar al Zócalo capitalino y pues siguen llegando los participantes para esta concentración en defensa de la República. Esta es la información que tenemos desde este punto del Centro Histórico. Juan Pablo y Natalia les seguiremos informando muy pendientes. Arturo, muchas gracias por estar al pendiente. Regresamos contigo más adelante. Gracias. 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 Gracias.